Bueno, ya estamos aquí en la Sala de los Famosos, ¿verdad? Hoy tenemos una visita especial. Ella es la atracción de esta temporada de Con Todo. Le está haciendo compañía a Eric y a la Cochizú porque está sustituyendo a Laura Mesa. Aquí está con nosotros la periodista, animadora, modelo, de todo, Lucia Zúñiga. Qué gusto, Miguel. Perfectamente bien emocionada de esta invitación de estar aquí en El Hilo, de verdad. Y vengo con todo. Con todo. Con todo. Siempre con toda la energía, el positivismo y con todo. Lucia, ¿cómo ha sido estar en Con Todo? Ha sido una experiencia. Porque es bien ahí, es una realidad pura. Sí, claro. Es una experiencia increíble, de verdad. Me han acogido muy bien. La familia de Con Todo me la he pasado increíble con cada uno de ustedes. Y también los televidentes, qué bonito, porque la gente siempre, bueno, en mis redes sociales y en las redes sociales de Con Todo también. Te han felicitado. Me han felicitado. Sí, me han recibido muy bonito, la verdad. También la he pasado increíble, a pesar que solo tengo ya dos días con él. Pero, ¿cómo ha sido tu llegada a Televisentro? Pues, fue sorprendente. No me lo imaginaba, no me lo esperaba. Creo que este 2023, Dios me está sorprendiendo de una manera increíble, de verdad. Y estoy agradecida con Dios y, pues, con Televisentro por darme esa oportunidad también. Bueno, mira, aquí como todos lo contamos, lo sabemos de todo. Vamos a vivir ese momento cuando te presentaron en Con Todo. Claro que sí. ¿Lo querés ver? Claro. Veamos, pues. Cochi, ¿por qué tenemos esta cosa acá? Hoy tenemos una sorpresa, Eric. ¿Qué será? Yo creo que usted sabe más que yo, yo no tengo ni idea. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Mire. Mire. ¡Eric, una mano! ¡Ay, hay dos manos! ¡Dos manos! ¡Un corazón! ¡Tiene uñas! ¡Se mueve! ¿Qué será, Eric? Pues, son dos manos, Cochi. La pregunta es... ¿Quién será? No le veo cola. Ni plumas. No veo nada. Un corazón. Ahí está. Hay dos manos. ¿Quién será? Y a juzgar por lo grueso de las manos, es una mujer. ¡Eric, mire! ¡Ay, tiene zapatos! Es una mujer. Bueno. Sí. Tiene zapatos. Tiene zapatos. No viene chuña. ¿Qué más? No muestre más, amigo o amiga que está allá, por favor. ¿Quién será, Eric? Señoras y señores, hoy en este programa recibimos... ¿A quién? ¡Ábrete, Sésamo! ¡Eh, Lucía! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, hello! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Lucia! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto estar con usted! ¡Qué bonito recibimiento! No sientes mal dolor, ¿verdad? Lucía, ¿qué sentiste en este momento que te estaban presentando? Estaba emocionada, alegre, llena de energía, positiva. ¿Nerviosa? No, estaba ansiosa. No estaba nada nerviosa. ¿Te tembraba las piernas? No, 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 para nada. Estaba lo que... Estaba era ansiosa, de verdad. Estaba súper, súper ansiosa. Dijiste, me va a salir la voz, así como la tenía planeada. Dios mío, sí, estaba muy emocionada. Estaba llena de energía. Ustedes pueden observar, ayer, que estaba llena de energía, de verdad. Pero es que yo soy así, yo soy bien enérgica siempre. Bueno, un programa como esto necesita una persona full. Yo no sería presentador de ese programa. ¿Por qué no? No, yo de visita puedo llegar, pero ese programa... O sea, que un día no nos acompañarían con todo. No, puedo ir un ratito, pero no, los juegos son full. Full. Tendría que entrenar unos 15 días antes. Es que con todo es así, súper enérgico, positivo. Siempre somos llenos de sorpresas, concursos y un montón de cosas. Una pregunta. Bueno, cuando uno llega y conoce un elenco que nunca ha estado, ¿cómo fue esa sinergia entre ustedes? ¿Qué sentiste al ver a Eric? Eric, Eric, que es... Es intimidante. Por hora, si es intimidante. Claro que sí. No, pero fíjese que... Pero no de miedo, sino que es intimidante de saber el talento que tiene este chavo. Claro que sí. Que cómo manejaba. Para mí es un verdadero honor compartir con Eric Chavarría, con la Cochizú, y bueno, y en representación también de Laura Mesa, pues porque ella hace un excelente papel en con todo. Sí, porque venís a... A cubrirla ella en su embarazo, claro que sí. En su temporada de maternidad, es una responsabilidad también. Claro, es una responsabilidad grande y yo... ¿Te quisiste vestir igual a ella? No, no, para nada. No, no, yo siempre he sido Lucía Zúñiga y la gente pues que me conoce sabe que yo soy así. Pero de largo te vi el pelo así, todo el mundo. De verdad. Así todo un... No, pero es que yo siempre manejaba el cabello corto y ustedes pueden ver en mis redes sociales. No, porque Laura también lo tiene a esa altura. Ah, de verdad. También, entonces, ¿verdad? No, 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 para nada, para nada. Creo que hay algo que caracteriza a Lucía y es que tiene esencia. Exacto. Y creo que por eso estoy donde estoy también, porque Dios siempre ha puesto como esa cosa en mí. Lucía, capitalina. Capitalina, pero mi corazón está dividido. Está en Pespira y Choluteca y en San Ignacio Francisco Morazán. Sos como un mango, entonces. Sí, y en Francisco Morazán. Y por eso, te pregunto, ¿tenés novio? No tengo novio. Nadie me quiere. ¿A no, Lucía, entonces? Nadie me quiere. Nadie me quiere. Creo que soy muy celosa. Por eso no me quiero. ¿Cómo te podría conquistar un chavo? ¿Cuál es lo que es la exigencia? Creo que, creo que para que un hombre me conquiste a mí, tiene que ser un hombre inteligente, un hombre trabajador. No soy nada interesada, así que tampoco piensen impresionarme con dinero porque no me gusta, porque me aparto de ese tipo de hombres. Qué romántica me saliste. Sí, no, es en serio. Me gustan los hombres inteligentes, los hombres que son educados, caballerosos. Y quiero que, o sea, en realidad para formar una pareja, o sea, formar una relación, tiene que ser como un equipo, algo que me complemente, algo que de verdad yo quiera formar parte de ese equipo. ¿Cuántos años tenés, Lucía? ¿Cuántos crees que tengo? No, ni me diga. ¿Cuánto? 25 años. No estás chiquita, pero no te pongas tan formal y tan exigente. No, soy súper exigente. El tiempo vuela y después. Soy súper exigente en cuestión de las relaciones. Por andar exigiendo tanto. Por eso estoy soltera. Así. No te lo quería decir, pero espero que si vas a alguien. Porque soy muy exigente en eso, sí. Creo que los corro. Lucía, gracias. La verdad que me encanta que estés aquí en el hilo porque aquí sabemos todo de todos. Todo de todos. Ahora te voy a seguir más. Dios. Te voy a estar averiguando todo. No, no, no. Por favor. Betty es mi espía. ¿Betty? Sí. No te confíes mucho de Betty. Sí, ya veo que sí. Bueno, y ni de su tampoco, a la vez modosita, pero quién sabe, ¿verdad? Pero prestan oído a lo que están diciendo uno. Sí, mejor vamos a ver lo que tienen los bombazos. Ha, 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 ha.